Las costilas no las llega el Shanghai, con letras filosás nunca baja la guardia Hablando de todo sin importar el tema, con ritmo furioso poniendo el alma y cada rima Se oscureció el Mazatlán por completo Vean nada más Cómo se acaba de oscurecer por completo el Mazatlán Vean nada más La luna acaba de salir La luna acaba de salir y les voy a mostrar con este celular para que vean Vean nada más Vean nada más Vamos, ¡Aberrante! 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 ¡Aberrante!